De enero a julio mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan 42 muertes violentas. Uno de los hechos más recientes fue este fin de semana en Rivas, donde fue asesinada una joven a mano de su expareja. Tenemos este último caso que ya entra en el mes de agosto, donde el caso de Rivas, de la joven Marta, que puso la denuncia 15 días antes y este no le dio cabida a su denuncia. Y el resultado de esta fue que el hombre vino desde Darío hasta arriba a acabar con la vida de la mujer. Esta situación machista viene cobrando las vidas de las mujeres, en el cual nosotras, las mujeres, vamos a continuar denunciando estas atrocidades porque no hay un seguimiento, una responsabilidad para que esta situación de violencia disminuya, sino que va en aumento. Flores afirma que las denuncias en las comisarías no dan resultado. Es una tragedia que día a día enluta a la familia y quedan en la orfandad los hijos, donde la vida les cambia por completo. Estos femicidios también, esto es un producto de esta situación de violencia en que estamos viviendo las mujeres con esta pandemia. Sabemos de que la pandemia, este, reguardarnos ante esta pandemia es bueno porque así reguardamos nuestras vidas, defendemos nuestras vidas. Pero que lo que sucede, la situación violenta en que está viviendo Nicaragua, este, nosotras, está en las mujeres donde están perdiendo la vida por esta gran inseguridad ciudadana. Sabemos que hay esos grandes beneficios que les han dado a los presos y se ha aumentado los asaltos y esa violencia que hay en la calle nos afecta también a las mujeres. Noticias 12, Darlene Tellez.